Amigos de Venezolana de Televisión, nosotros continuamos en la sede de la UNEARTE, donde se están llevando a cabo los foros como parte de los 10 años de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Yo me encuentro con Berta Oliva, ella es hondureña, defensora de los derechos humanos, además tiene estudios en materia periodística, es contadora pública, activista ya en este hermano país centroamericano. ¿Qué le ha parecido hasta ahora la recepción, el roce aquí en la Venezuela bolivariana de Simón Bolívar, de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro? Bueno, yo debo decirle que me he sentido tan bien, porque siento que el sueño de Simón Bolívar, pero específicamente el sueño del comandante Chávez se está cumpliendo. No es una Venezuela para los venezolanos, es la patria grande que él sueñó. ¿Siente entonces los hondureños que esta revolución no le pertenece únicamente a los venezolanos? Se la vamos a arrebatar si no nos las dan, porque la queremos, la necesitamos. Además, no vamos a arrebatar, mejor hay que decir vamos a contribuir para fortalecer, para enlazar, para hacer posible lo imposible, que hasta hoy día ha sido, ¿no? Y sí, pienso que este encuentro está definiendo estrategias y el camino a seguir para poder consolidar ese sueño, para poder hablar de nación, para que podamos los ciudadanos y las ciudadanas del mundo hablar con franqueza, hablar con certeza de que esos sueños no fueron sueños, sino que fueron realidades. La constitución venezolana, que por cierto ya va a cumplir 15 años, ha sido reconocida a escala nacional e internacional por su preeminencia en los derechos humanos de nuestro pueblo. Muy por el contrario a la constitución del año 61, en el que se le daba preeminencia precisamente a las acciones del Estado contra los derechos humanos. ¿En qué punto en América Latina, en Venezuela, en Honduras, estamos en esa lucha por los derechos humanos de esta parte, de los habitantes de esta parte del continente, del mundo? Mire, para nosotros, el tema de la ciudadanía está por encima de cualquier reglamento interno. El tema de los derechos humanos es fundamental, pero llevarlos a la práctica, llevarlos muy, pero muy, muy, muy a la práctica, que es la gran ausencia, digamos, en Honduras, en mi país. Es necesario que uno pueda entender que tiene que tener un marco legal, como es la constitución de la República, que nos marca el camino para hacer las acciones enmarcadas en la legalidad. Y eso es lo que va a ser la construcción de una ciudadanía participativa, de una ciudadanía incluyente, de una ciudadanía beligerante, de una ciudadanía que se construye con normas, con reglas, pero también con un estamento, como es la constitución de la República de Venezuela, que hoy tienen, que a la cual yo me parece que ustedes deben de sentirse como muy orgullosos de ello. Pero no solo ustedes, porque le digo, es parte de ese ejercicio democrático y es parte de esa acción universal que tuvo el comandante Chávez para ver cómo se va construyendo y educando a los que creemos que los derechos humanos no solo son en teoría, sino que son práctica. Y yo vengo de esa práctica. Tengo 32 años de trabajar por los derechos humanos, por el respeto, por el tutelaje pleno de los mismos, y creo sinceramente que no hemos trabajado en vano, que no ha sido posible, es claro que es posible, en países como el nuestro donde más se violan los derechos humanos. El tema que ahorita estamos discutiendo es un tema también de abordar la problemática de la gente que se le ha llamado los emigrantes, y para mí no se debe de configurar esa palabra de emigrante, no porque si uno se da cuenta, de repente ni existe en el diccionario, la palabra emigrantes. Y ahí me parece que también nosotros tenemos que irnos comportando como tal, porque estos de los que estamos discutiendo en el tema de hoy son ciudadanos, son seres humanos, que únicamente han sido expulsados de su tierra por esas indiferencias que han venido teniendo los gobiernos en la gente excluida. Resulta que en el mundo desarrollado, como llaman Estados Unidos, Europa, todavía persisten esas indiferencias. De hecho, hace poco se registró un caso de un joven en una población afrodescendiente en Norteamérica que fue asesinado precisamente por su color a causa de golpes, disparos, de policías de color blanco. Persisten todavía esas desigualdades y esas discriminaciones, y además son quienes de una u otra manera pretenden darle lecciones de derechos humanos a esta parte del mundo. ¿No le parece irónico esa postura? Para mí, estas son las de lo que hablamos, ¿no? Que los derechos humanos son más prácticas que teoría. Y ese es producto de esa exclusión, de esas desigualdades que se han venido marcando. Y también creemos que el tema de los derechos humanos es un reto que tenemos los planetarios y planetarias para poder demostrar, para poder gozar, para poder tener esas libertades. Por ejemplo, a nosotros nos parece monstruoso lo que pasó con este joven, pero más monstruoso es no sanción, no castigo, aún teniendo pleno conocimiento quién fue la persona y lo que es peor, la autoridad que lo cometió. Porque es ahí donde se configura una violación de derechos humanos, ¿no? Cuando hay una autoridad que lo promueve, que lo ejecuta y además que lo absuelve. Ese es el tema. Hay un esfuerzo reconocido por, además, por organismos internacionales, la misma FAO, el PNUD, por el desarrollo social en Sudamérica y en América Latina, la inclusión de las mujeres, de la igualdad de género, las personas con discapacidad, los afrodescendientes, todo el tejido social. ¿Qué hace falta para dar un salto ya mucho más pesado en función de garantizar los derechos humanos en esta parte del mundo? Lo que se necesita es la voluntad política de los gobiernos que se traduzcan en la práctica. Eso es lo que hace falta, la voluntad política. Teorizar es muy fácil. Teorizar es muy fácil. Y yo sí creo que también este tema de la mujer, de las juventudes, el tema de estos... Yo a veces me resisto a decirle a inmigrantes, pero de estos ciudadanos es un tema que hay que tener ojo, porque es un reto para los que creemos y las que creemos en la plena tutela de los derechos humanos. ¿Por qué le digo eso? Le digo porque hay que tener mucho cuidado y hay que volarle mucho ojo. A veces nos colocan temas, y temas que no necesariamente vienen de nuestras agendas, sino que nos colocan ahí. Yo digo, por ejemplo, ¿cómo es posible que en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, esté expulsando a gente, no porque es ilegal, porque la verdad no es ilegal. Estos ciudadanos y ciudadanas que han ido a Estados Unidos tienen nombre, tienen apellido, tienen un lugar de origen, tienen su tarjeta de identidad, tienen su partida de nacimiento, que así le llamamos allá. Entonces, ellos no son ilegales. Que no tienen documentos que oficialice su permanencia en su país es otra cosa. Pero ¿cómo es posible entonces que se hable y se les trate de esta manera, pero sí se les utiliza muy bien cuando están allá para hacer todo un trabajo de explotación? Es ahí entonces esas contradicciones que deben mandarnos mensajes de cambios políticos y voluntad política. Globalizan la explotación, pero cierran su frontera. Exactamente. Y esa es la tragedia, ese es el reto. Que debemos hacerle entender que no se trata de ver quién tiene la razón, sino que se trata de tratar con equidad, con igualdad el tema de los derechos humanos. Yo por eso creo que es necesario que se aborde, pero que la abordemos de frente. Que le abordemos, que respetamos los derechos humanos, pero que no exportemos guerras. Porque la guerra solo trae violaciones a derechos humanos. Solo trae desarraigo, solo trae dolor, solo trae luto. Entonces, hablemos de derechos humanos cuando creamos que podemos poner en práctica la teoría que se escribe en buenos artículos de la Constitución de la República. Le agradezco mucho entonces a Berta Oliva, activista de los derechos humanos de Honduras, dando una lucha tremenda, no solamente en Honduras, sino en todo Centroamérica por los derechos de los migrantes. Un término que ella llamó precisamente a revisar, tomando en cuenta las connotaciones que tiene. Y por supuesto, llamó justamente a reflexionar sobre las grandes contradicciones de quienes promueven la globalización, pero le cierran las fronteras a quienes de una u otra manera tienen que buscar otros destinos en función de una vida mejor. Es la información que nosotros tenemos desde aquí, desde la UNEARTE, donde se están dando parte de los foros como parte de los 10 años de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad y en solidaridad con Venezuela. Retornamos a los estudios. Adelante.